Si ustedes tienen sus Biblias o si tienen sus dispositivos en la primera carta del apóstol Juan vamos a ver el capítulo 5 voy a ver básicamente en estas dos versiones voy a chequear otras, la puede bajar un poquito más para ver las versiones que están ahí la nueva Biblia viva y la nueva Biblia de las Américas yo digo que es bueno estudiar la Biblia en diferentes versiones y esto está gratis en internet vamos a Google y ahí buscamos y podemos poner en cada página 5 Biblias diferentes y luego abrimos otra página 5 Biblias más y otra página 5 Biblias más o sea que podemos tener un texto en muchísimas versiones y mientras más uno lee las versiones el mensaje se va aclarando también esto es lo que yo llamo lectura comprensiva entender lo que el texto está diciendo la otra forma es fácil y que no nos cuesta nada es poner por ejemplo Primera de Juan en Google y ponerle al lado diccionarios bíblicos entonces te va a llevar algunos diccionarios bíblicos donde uno puede conocer un poquito entonces el trasfondo de Juan, del trasfondo de la carta las motivaciones, el trasfondo histórico, cultural lo que estaba ocurriendo, la ocasión, etc. eso es para aquellos que quieren profundizar un poquito más en la Biblia sin tener que pagar nada sin tener que comprar libros sin tener que comprar programas todo está ahí y quiero motivarles al estudio de la Biblia mucho más ahora que estamos en el mes de la Biblia donde el pueblo de Dios a nivel mundial lamentablemente teniendo la palabra de Dios no la conocemos, no la estudiamos entonces vamos a ver estas dos versiones yo voy a ver otras también y vamos a ir entendiendo el texto cuando uno lee en un diccionario bíblico el contexto de esta epístola el contexto trata de que Juan está enfrentando este Juan es Juan el discípulo de Jesús el apóstol el hermano de Jacobo que fueron llamados hijos del trueno Buanerges fue el último sobreviviente de los apóstoles fue el que escribió el evangelio de Juan las tres cartas primera, segunda y tercera de Juan y fue quien escribió el libro de Apocalipsis mientras estuvo desterrado en una isla en la isla de Patmos y tuvo revelaciones grandísimas todo eso uno lo puede ver en un diccionario bíblico en diferentes diccionarios bíblicos y se dice que en ese tiempo habían algunas personas que habían estado en la iglesia en la iglesia cristiana pero habían salido y se había levantado una corriente doctrinal muy extraña y a la vez muy peligrosa algunos llaman esta corriente doctrinal como lo que sería el pre-gnosticismo el gnosticismo vino un poco después basado básicamente en el conocimiento llegar a Dios a través del conocimiento y la Biblia enseña que llegamos a Dios a través de Jesucristo el conocimiento el conocimiento es bueno pero no el conocimiento en si verdad como un medio medio de salvación pero habían otras doctrinas otras enseñanzas en ese pre-gnosticismo que eran un poco peligrosas por ejemplo ellos decían que todo lo que es materia es malo entonces si Dios se hizo hombre se hizo hombre pero no como materia no como carne sino tenía una apariencia pero no era real cuando Cristo tenía sed no era una sed real de acuerdo a esta falsa doctrina y de modo que cuando murió no fue real tampoco ellos decían que la carne era mala y que el Hijo de Dios no pudo haber venido en carne porque la carne es mala incluso ellos hacían una separación tan grande entre la carne y el espíritu que ellos decían que no importa lo que tú puedas hacer con la carne todos los pecados fornicación adulterio de todo mentira todo lo que tú quieras hacer con la carne ellos decían no hay ningún problema porque tu espíritu no se contamina de ahí que el apóstol Juan cuando escribe está atacando eso si tú dices que crees en el Señor debes andar como el anduvo y enfatiza mucho esos elementos de la de la conducta de la integridad de la honestidad de la vida que no es solamente decir una cosa sino hacerlo entonces el apóstol Juan está luchando con esa corriente que está entrando y está minando a la iglesia y eso ocurre ha ocurrido a través de los siglos que hay doctrinas que se van infiltrando dentro de las iglesias que uno dice wow como que como que sí pero como que no como que no como que como que no está en la raya y ahora lo lo nuevo es que alguien descubre una doctrina nueva y busca un apoyito bíblico y ya la introduce en las iglesias y ahí vienen muchas vamos a decir mucho fanatismo muchos excesos dentro de las iglesias y uno no mantiene esa esa doctrina sana esa doctrina pura entonces aquí en el capítulo 5 dice el apóstol Juan leyendo en la nueva biblia viva si creen ustedes que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y el salvador ustedes son hijos de Dios eso parecería sencillo para nosotros porque uno sale en la calle a preguntar ¿tú crees que Jesucristo es el hijo de Dios? que Jesús es el Cristo es el Mesías el enviado sí claro ¿quién es Jesucristo? el hijo de Dios en aquel tiempo eso tenía otra connotación por las diferentes creencias hoy se necesita vamos a decir una aclaración a a esta declaración sí creemos pero esa 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 creencia tiene que ser un tipo de fe que traiga salvación la otra versión la biblia de las la nueva biblia de las américas dice todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es decir el Mesías es nacido de Dios es decir que aquí hay una una relación entre lo que es la fe lo que es el nacer de nuevo y lo que es ser hijo de Dios son tres elementos ¿cuáles son los tres elementos? fe nacer de nuevo hijo de Dios son tres elementos es decir para tú llegar a ser un hijo de Dios tú tienes que tener fe en Jesucristo como salvador como Mesías como enviado de Dios no una no una creencia en la iglesia en una religión o si yo creo en Dios si Jesús fue un gran maestro fue el el un un gran revolucionario fue un sanador fue podemos creer de todo eso pero si no creemos que él es el enviado de Dios para salvación y ponemos nuestra fe esa fe salvífica esa fe de salvación esa fe genuina en Jesucristo no ocurre el nuevo nacimiento si no ocurre el nuevo nacimiento entonces no nos convertimos en hijos de Dios por eso no todo el mundo es hijo de Dios todos somos criaturas de Dios pero los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por Dios que desde lo alto Dios ha puesto su semilla y nos ha dado una nueva vida hemos renacido hemos vuelto a nacer como que como que antes la vida era en blanco y negro y ahora es a colores es como cuando una criatura sale del vientre de la madre hay vida es diferente a un muñeco aunque aunque ese muñeco hable o haga algunas necesidades o se ría pero sigue siendo un muñeco ese bebé real que ha nacido tiene vida va a tener crecimiento va a tener manifestaciones de esa vida entonces no todo el mundo tiene esa vida aunque vaya a una iglesia o aunque crea en Dios y aunque crea en Jesucristo si no ha ejercido esa fe que salva como hemos dicho el mono aunque se vista de seda mono se queda aunque sea una buena persona aunque ayude a los demás aunque rece aunque vaya a una iglesia si no ha nacido de nuevo producto de una fe genuina en Jesucristo no es un hijo de Dios ahora esos tres elementos los tres elementos dijimos son fe nacer de nuevo hijo de Dios obviamente antes de la fe hay un elemento hay un elemento que es la predicación del evangelio para que la persona desarrolle fe tenga fe el Señor sople fe para que algo milagroso ocurra a nivel de sus creencias alguien tiene que hablar primero entonces antes de la fe alguien proclama alguien habla alguien testifica alguien dice acerca de Jesús todos nosotros estamos aquí porque alguien nos habló todos nosotros creemos en Dios todos nosotros nacimos de nuevo nos convertimos en hijos e hijas de Dios porque alguien nos habló entonces lo primero es que alguien hable lo segundo que alguien escuche porque hay personas que oyen hablar y no le interesa y no escuchan lo tercero es que esa persona escuche con fe porque alguien puede escuchar sin fe y puede escuchar y las cosas le pasan por encima entonces esta fe es una fe especial es una fe que nos hace nacer de nuevo y nos convierte en hijos de Dios por eso es tan importante que nosotros hablemos del Señor a toda criatura porque no sabemos en que momento la persona a quien uno le habla se va a despertar la fe cuando escuche la palabra cuando se despierta la fe va a creer en Jesucristo de una manera especial y va a nacer de nuevo tiene un nuevo nacimiento y se va a convertir en un hijo en una hija de Dios ese es el proceso que se da me estoy dando a entender hasta aquí verdad ok entonces dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios es decir este es un llamado para todo el mundo de tal manera amó Dios al mundo al mundo Dios amó que ha dado a su hijo Jesucristo el único para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna esto no es un asunto clasista no es un asunto de que a ti si a ti no a ti si la puerta está abierta para todos el banquete está servido para todos la salvación está disponible para todos ahora quienes la agarran los que escuchan y escuchan con fe los que escuchan tienen hambre de Dios y entonces responden a la invitación de Dios por eso todo aquel que es que escucha la palabra de Dios todo aquel que cree en Jesucristo de esta manera se convierte en un hijo de Dios nace de nuevo y tiene una relación personal con Dios es una invitación para todos entonces sigue diciendo fíjense que interesante en la Biblia de las Américas dice todo aquel que ama al padre ama al que ha nacido de él la otra versión dice el que ama al padre ama también a los hijos este es un razonamiento muy lógico si tú amas a a Ana o Ana o amas a María o a Juan o a Pedro si tú amas a esas personas como padres o madres si tú los amas obviamente es natural tú vas a amar a sus hijos ¿verdad? como que es una contradicción o sería raro que tú ames al papá o a la mamá pero que tú no amas a los hijos incluso hay gente que dice no, no el que me quiere a mí tiene que querer a mis hijos también yo vengo con mi paquete entonces si es verdad si tú amas a una persona obviamente vas a amar a los hijos o sea que hay un hay una relación directa entre tu amor a Dios y tu amor a los hijos de Dios hasta ahí se entiende ¿verdad? dice entonces el versículo dos en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios oigan la vuelta ahora que está dando Juan cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos la otra versión dice así podemos medir el amor que sentimos hacia los hijos de Dios hermanos nuestros en la fe por el amor que sentimos hacia Dios y la obediencia que les rendimos se fijan que interesante ahora está hablando de adelante para atrás y de atrás para adelante si yo amo a Dios tengo que amar a sus hijos pero ahora lo que está diciendo si yo amo a los hijos voy a amar a Dios y voy a guardar sus mandamientos es lo mismo o sea si alguien te ama a ti como va a decir mira no yo te amo a ti pero yo no amo a tus padres eso como que no como que no va a veces hay gente que dice no yo yo amo a Dios pero yo no amo la iglesia la iglesia son unos impostores son unos farsantes son unos que se yo cuanto mi relación es directamente con Dios yo no quiero saber de la iglesia yo no quiero saber de los cristianos yo busco a Jesucristo pero yo solo eso no es posible eso no es posible o hay personas que pueden decir no 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 yo estoy con la iglesia porque porque los hermanos son muy chéveres ellos me gozan son gente sana pero yo no quiero saber nada de compromiso con Dios no quiero saber nada de no 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 a mi no me hablen de eso yo con la gente si no aquí hay una relación de doble vía si amo a Dios tengo que amar a sus hijos si amo a los hijos tengo que amar a Dios o sea nadie puede amar a Dios sin amar a sus hijos y nadie puede amar a sus hijos sin amar a Dios tiene que haber este tipo de relación y dice entonces y guardar sus mandamientos obedecer lo que Dios está diciendo que lo dice más claro en el versículo 3 porque este es el amor de Dios dice otras versiones amar a Dios significa otra versión dice amar a Dios es demostramos el amor de Dios poniendo en práctica sus mandamientos el amor de Dios se muestra obedeciendo sus mandamientos eso lo dijo Jesús también precisamente en el evangelio de Juan que lo registra amamos a Dios pero no vivimos como nos da la gana amamos a Dios y le demostramos que le amamos guardando sus mandamientos guardando su palabra guardando las cosas que a él le gustan como como yo puedo decir yo amo a fulano pero todo lo que hago le desagrada a fulano eso como que eso no va ¿verdad? yo amo a fulano y todo lo que yo hago es contrario a lo que esa persona quiere que yo haga no el amor en este sentido se demuestra obedeciendo su palabra tú dices que amas a Dios bueno cumple su palabra obedece su palabra hasta ahí estamos claro ¿verdad? hoy estamos medio medio lento y dice y sus mandamientos no son difíciles otra versión dice que sus mandamientos no son una carga no son difíciles de llevar sus mandamientos no son gravosos no son difíciles de poner en práctica ¿por qué no son difíciles de poner en práctica? eso lo vamos a ver más adelante pero ¿por qué? hablando de entrada cuando uno ve la vida de un cristiano que no es una vida perfecta pero es una vida apartada del mundo cuando uno la ve uno piensa que eso se realiza a puro pecho que eso es por el esfuerzo humano que fuerza de voluntad tú tienes de no estar haciendo esto y esto y esto y esto todos esos pecados todas esas maldades todas esas cosas que uno hacía antes en el mundo y cómo es que tú puedes salirte de ese mundo cómo es que tú puedes salirte de ese mundo de maldad de ese camino de maldad y tú estás wow yo te admiro tú tienes un poder tú tienes un dominio propio bárbaro y la gente no entiende que no es así como se maneja sus mandamientos no son difíciles ¿por qué? porque cuando nosotros escuchamos la palabra ponemos fe nacemos de nuevo nos convertimos en hijos de Dios el Espíritu Santo Dios mismo viene a morar en nosotros a iniciar una obra de transformación y dice la Biblia que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él no puede no se puede ser cristiano sin Cristo en el corazón no se puede vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros eso no es posible por eso la gente cuando no entiende esto dice con buena intención dice no mira yo no me quiero meter a eso le llaman eso esto yo no me quiero meter a eso porque yo no quiero poner de relajo a Dios yo he fallado mucho en esta vida a mí me gusta mucho la fiesta la bebida las mujeres los hombres lo que fuera a mí me gusta mucho esto para randear y el juego yo no puedo meterme a eso porque yo no puedo poner de relajo a Dios yo un día cuando me meta mira eso va a ser de verdad porque están entendiendo que cuando se metan a eso va a ser con sus fuerzas va a ser en su voluntad no entienden que desde que ellos den el paso ¡pam! son agarrados por Dios desde que uno da el paso el Espíritu Santo viene a uno y comienza la obra de transformación como yo lo he dicho en tantas ocasiones yo vengo del mundo de la música mi mente era formar una banda una orquesta y ganar dinero y ser famoso y mi vida era la música cuando yo vengo al Señor el Señor comienza a cambiar mi corazón a cambiar mi mente a cambiar mis propósitos y a darme nuevos y mejores sublimes propósitos si no hoy estuviera yo como un músico más como un artista más con una banda más tocando y en fiesta o en show en que se yo cuanto haciendo lo que lo que muchos de mis compañeros han estado haciendo como uno sale de ahí me acuerdo yo con 18 años todavía tocando en fiesta y de momento a otro comienzo a sentirme mal un proceso de que como que wow como que me estoy asfixiando en ese lugar donde yo había crecido nacido ahí tocando en fiesta ese era mi mundo claro que estudiaba y todo y con mi familia pero ese era mi mundo sin embargo de buenas a primeras comencé a sentirme mal de buenas a primeras comencé a sentirme mal fumando o bebiendo o hablándole mal a la gente o siendo arrogante o diciendo mentiras lo que fuera comencé a sentirme mal con el pecado y eso no no era de mi porque antes de ser cristiano yo hacía todas estas cosas y no me sentía mal por eso me acuerdo todavía cuando yo razoné yo dije pero era mejor no ser cristiano porque antes de ser cristiano yo hacía las cosas malas y no me sentía mal sin embargo ahora las hago y me siento mal no sabía lo que estaba pasando y era que el Espíritu Santo ya estaba dentro de mi y estaba haciendo una obra que la sigue haciendo hasta el día de hoy porque no somos perfectos somos un producto en proceso no producto terminado Dios está trabajando todos los días perfeccionándonos hasta que Cristo venga por nosotros es una obra una obra una obra y Él nos redargulle y Él nos fortalece y Él nos ayuda la vida cristiana es imposible vivirla sin Cristo entonces sus mandamientos no son gravosos no son pesados no son difíciles de poner en práctica porque es Dios obrando en nosotros y dice el versículo 4 porque todo todo lo que es nacido de Dios vence al mundo dice la otra versión porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal todo el que es nacido de Dios hermanos esto esto a mí me emociona tanto que yo ni sé cómo decirlo esto es como 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 yo decía en días pasados como cuando uno tiene un embudo que uno quiere decir tantas cosas como que como que se atraganta todo el que es nacido de Dios es un victorioso es un vencedor es más la Biblia nos llama más que vencedores por medio de aquel que nos amó cuando nosotros recibimos al Señor cuando el Espíritu Santo viene a nosotros hermanos no hay pecado no hay diablo no hay demonio no hay infierno que nos detenga no lo hay no porque somos grandes porque Dios está en nosotros y Dios está con nosotros por eso Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo que es lo que quiere decir esto que aquí está la ciudad del Hades ahí está la ciudad con cautivos adentro donde hay unas puertas grandes hay unas murallas grandes y la iglesia estamos arremetiendo contra el Hades y las puertas del Hades no se van a poder permanecer no van a poder permanecer firme frente al embate de nosotros no es que nosotros estemos resistiendo no aguantando no es que nosotros estamos avanzando dándole y dándole y vamos a romper y entramos y agarramos los cautivos y los sacamos fuera en el nombre del Señor por eso hermano el cristiano tiene la presencia de Dios tiene el poder el poder de Dios para vencer en este mundo sus mandamientos no son pesados no son difíciles de soportar porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal lo puede hacer dice la la otra versión confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle dice la otra versión y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe esa fe que se produjo al principio para salvación ahora es una fe que nos acompaña durante todo el camino esa fe creyendo en Dios vence al mundo esa fe mientras el mundo no tiene a que aferrarse el mundo no sabe y mientras más convulsionado se pone el mundo más temor hay en las naciones más temor hay la gente no sabe que hacer ni sabe a que aferrarse no sabe donde esconderse no sabe a quien acudir y busca aquí y busca allí y busca aquí la gente está vacía la gente está perdida nosotros no somos igual a las personas del mundo nosotros salimos del mundo escuchamos la palabra pusimos fe a la palabra nacimos de nuevo nos convertimos en hijos de Dios el Espíritu Santo vino a nosotros Dios está con nosotros y caminamos creyendo en Dios por eso hermanos y esto lo decimos con mucha humildad tú y yo somos indestructibles hasta que Dios diga lo contrario no hay forma de destruir la iglesia de Jesucristo no hay forma de destruir a un cristiano no hay forma de que el diablo de que el diablo gane no hay forma nosotros leímos la última tapa ya del libro y al final nosotros salimos victoriosos aunque hay batallas aunque hay guerra aunque haya lo que sea al final la iglesia vence al final tú serás victorioso al final tú saldrás vencedor miren hermanos la iglesia a través de la historia ha atravesado por muchas situaciones difíciles y alguien pudiera pensar wow sucumbió la iglesia hermanos no hay forma no hay forma de destruir la iglesia de Jesucristo no hay forma de destruirte a ti es más dice la biblia en primera de corintios 10 13 que no hay tentación que no sea humana que no sea común a todos los hombres todos estamos padeciendo de una manera u otra pero fiel es Dios quedará juntamente con la tentación la salida para que nosotros podamos resistir déjeme leerlo textualmente aunque creo que lo dije correcto primera de corintios 10 13 nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios Dios no es solamente el Dios de los inicios Dios es el Dios del proceso y el Dios que lleva su obra hasta la culminación estando estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana que no sea común a nosotros pero fiel es Dios Él no se ha olvidado de ti Él no se ha olvidado hermano no se ha olvidado si algo que el Dios dice la Biblia dice que Dios dice no te dejaré ni te desampararé uno tiene que creer en la palabra de Dios aunque el mundo sea creer contra toda posibilidad como Abraham fiel es Dios que no os dejará oigan bien ser tentados más más de lo que podéis resistir es decir si tú puedes cargar un saco de 100 libras Dios no va a permitir que te pongan 101 libras 102 libras 105 150 Dios no va a permitir una carga más pesada que la que tú puedas soportar que Él te dé las fuerzas Dios no lo va a permitir el diablo no está a sus anchas haciendo lo que le dé la gana con nosotros no hermanos eso lo vemos también en el libro de Job como el diablo quería hacer con Job y Dios le dijo si pero esto hasta aquí y Satanás dijo a Dios ah si que bueno es así que tú le pones un cerco que tú lo proteges amén claro que si Dios nos protege gloria a Dios ustedes no creen con el odio que el enemigo los demonios nos tienen a nosotros y con el poder que ellos tienen no hubieran hecho un desastre con todos nosotros pero no nosotros tenemos un Dios fuerte que le pone límites le pone límites el diablo no está haciendo lo que le da la gana con nosotros tiene límites fieles Dios que no los va a dejar ser tentados más allá de lo que ustedes puedan resistir es decir que la prueba que tú tienes es una prueba a la medida no es un saco que te queda grande no es un saco que te queda estrecho que los botones de la camisa están casi a reventar que uno no se puede poner frente ahí porque le parte un ojo fácilmente es un traje a la medida cuando te viene una prueba Dios te da la fuerza Dios te da el poder no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedes resistir si no quedarás soportado así que vivir la vida cristiana hermanos la podemos vivir en victoria con el poder de Dios con lucha si que a veces nos desanimamos si es verdad que a veces dudamos si es verdad pero Dios nos conoce y nos alienta el Espíritu Santo es nuestro paracleto nuestro ayudador nuestro compañero quien nos anima no estamos solos Dios está con nosotros caminando por eso los hijos de Dios somos victoriosos siempre Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús dice la palabra de Dios por medio de él en medio de aflicción en medio de prueba en medio de lo que fuera somos más que vencedores eso es la palabra que está usando en griego es upernicao por encima del vencedor todo lo que es nacido de Dios y esto no es solamente para líderes para pastores evangelistas profetas gente no 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 todo el que es nacido de Dios todos los hijos de Dios todos los cristianos tienen este poder del Espíritu Santo en ellos todo el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle versículo 5 y quien es el que vence al mundo sino el que nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el hijo de Dios y habla de como Jesús fue enviado y por el versículo 9 en adelante dice que Dios envió a Jesús y Dios dio testimonio de Jesús dice el versículo 10 el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su hijo cuando uno dice no Jesús fue un gran profeta o revolucionario estás haciendo a Dios mentiroso porque Dios dice que el Jesucristo es su hijo el salvador del mundo a quien el envió para reconciliarnos con el si yo digo que Jesucristo es otra cosa un ente superior un maestro iluminado un que se yo cuanto todo eso está ofendiendo a Dios diciendo que Dios es mentiroso porque el dijo quien era Jesucristo es como si tu enviaras tu hijo a un mandado a una familia a una empresa mira ahí te mando a mi hijo Juan Pérez dice no ese no ese no es ese no es hijo de Rafael ese no es hijo tuyo ese es un que se yo cuanto ese es un un trabajador que vino de que se yo entonces te está haciendo mentiroso a ti y tu dices mira este es mi hijo Juan Pérez dice no ese no es tu hijo eso es me está haciendo mentiroso entonces hay que comenzar creyendo lo que Dios está diciendo de si mismo y de su hijo y dice el testimonio dice el versículo 11 y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo oigan esto que sencillo Dios nos ha dado vida eterna imagínense que esta es la vida eterna que es esto vida eterna imaginémonos que este es su hijo Jesucristo Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo ahí adentro está está en su hijo el que tiene al hijo que tiene tiene la vida tiene vida eterna el que no tiene al hijo no tiene la vida es así de sencillo hermano por eso yo digo es tonto cuando la gente dice no yo soy salvo porque yo hago buenas obras yo tengo vida eterna porque yo voy a la iglesia hermano eso es un absurdo el que no tiene el hijo no tiene vida no tiene salvación no se puede separar una cosa de la otra yo soy salvo sin Jesucristo yo soy salvo por mi propio camino eso es una tontería es un absurdo y voy a terminar con esto estas cosas les he escrito a ustedes que creen otra vez la palabra creen en el nombre del hijo de Dios ¿para qué? díganlo duro ¿para qué? para que sepan que tienen vida eterna para que sepan que tienen vida eterna por esta acción de Dios y que nosotros decimos que somos salvos mucha gente que no entiende esto dice que nosotros somos arrogantes ¿y cómo tú puedes decir que tú eres salvo? es una arrogancia eso nadie lo sabe cuando uno le pregunta a alguien tú eres salvo tú conoces a Dios cuando tú mueras tú vas a estar eso nadie lo sabe sin embargo la Biblia expresa claramente que nosotros sabemos que tenemos no es que vamos a tener vida eterna no es que vamos a tener salvación es que la tenemos no porque somos buenos nosotros venimos del mundo venimos del pecado venimos de la maldad sobre nosotros pesaba la ira de Dios la condenación de Dios pero Dios tuvo misericordia de nosotros alguien nos habló del evangelio nosotros escuchamos se despertó la fe nacimos de nuevo nos convertimos nos convertimos en hijos e hijas de Dios y ahora tenemos vida eterna tengo vida eterna tengo vida eterna por algo bueno que yo hice no no me la merezco no me la merezco nadie se la merece es por la gracia el amor de Dios el favor de Dios esa misericordia la compasión de Dios sobre nosotros hermanos quien merece salvación nadie pero Dios en su infinito amor envió a Jesucristo y nosotros creyendo en el tenemos vida eterna saben que una cosa que el enemigo hace lo contrario a la fe es la duda y el enemigo quiere que tu dudes que tu dudes de Dios que tu dudes de las promesas de Dios que tu dudes de la salvación que Dios te ha dado que tu dudes de que Dios esta contigo y esa es una labor del enemigo y la Biblia lo llama el engañador el mentiroso el papá de las mentiras por eso cuando el habla mentira dice Jesús de si mismo esta hablando y cuando nosotros nos metemos en mentira estamos andando en el terreno del diablo porque ese es la el modus modus operandi del diablo la mentira el engaño hermano nosotros somos yo me siento un privilegiado de Dios un privilegiado y aquí les abro mi corazón doctrinalmente si yo elegí a Dios si el me eligió a mi no lo se lo que yo se que estoy adentro lo que yo se que soy hijo de Dios lo que yo se que por su gracia por su misericordia le conozco que he nacido que he nacido de nuevo que tengo muchísimos años caminando con el Señor desde el año 75 que yo era un jovencito y en todos estos años y en todos estos años he visto el amor la fidelidad de Dios la bondad de Dios su perseverancia su paciencia conmigo su obra transformadora su obra de renovación en mi vida tantas cosas que yo he visto en Dios y examinando mi vida hacia atrás veo que Dios siempre ha sido fiel y siempre me ha dado la victoria hasta aquí nos ha ayudado Jehová hasta aquí Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno ha sido bueno Amén. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, Dios ha sido Dios. Dios ha sido Dios, 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 Dios ha sido Dios. Más que vencedores. Por eso no te amilanes, no te autocompadezca. Yo sé que hay momentos de tristeza, hay momentos donde uno se siente como abatido con el mar delante, los egipcios detrás. Pero quiero decirte Dios siempre, siempre nos saca a camino. Siempre está con nosotros. Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción, pero confíen yo he vencido al mundo. Tú y yo somos indestructibles. El diablo es que está bajo la planta de nuestros pies y no podrá destruir tu vida, tu salud, tu finanzas, tu matrimonio, tu familia. El diablo no podrá porque con nosotros está el poderoso gigante. Dios está dentro de nosotros, enviará sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bueno es nuestro Dios, bueno es nuestro Dios. Y yo quisiera cerrar este tiempo orando por aquellas personas que todavía no han nacido de nuevo. Yo no te digo si tú crees en Dios, claro que sí, crees en Dios. Si no, no estuvieras aquí. Igualmente los que están en sus casas. Quisiera hacerte un llamado especial. Tú has escuchado hoy la palabra de Dios, has escuchado el mensaje de Dios. Este es el momento de responder con fe, de decirle a Dios, Señor yo creo en Jesucristo. Señor yo me arrepiento de mis pecados. Señor yo quiero conocerte. Yo quiero tener una relación cercana contigo. Y esto lo hacemos mediante una oración, hablando con Dios. Oremos ahora. ¿Quieres tú conocer a Dios? Por tus medios no es posible. En tu religión no es posible. En mi religión no es posible. Haciendo buenas cosas no es posible. La única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Es la única forma, no hay otra forma. Y cuando tú abres tu corazón, el Señor sopla. Aliento de vida sobre ti. El Espíritu Santo viene sobre ti. Y Él te da las fuerzas para caminar siendo fiel a Él. Él te da el poder. Si tú quieres conocer a Jesucristo, sígueme en esta oración. Después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti. Toda la iglesia estará orando por ti. Igualmente los que están en sus casas, estaremos orando por ustedes. Hagan un alto ahora. Deténganse ahora. Y si quieres conocer al Señor, si quieres tener un encuentro personal con Jesucristo, abre tu corazón en estos momentos. Oremos juntos. Cerremos nuestros ojos. Y di conmigo, Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Reconozco en este día y declaro en este día que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús. Ven a mi corazón, Señor. Te invito. Entra en mi corazón. Sálvame. Yo quiero conocerte, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Y gracias por entrar en mi corazón. Amén. Y amén. Si tú oraste conmigo, levanta tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Voy a pedirle. Si tú oraste, pasa al frente, por favor. Pídele a alguien si quiere. Ven, acompáñame y juntos vamos a orar ahora. Toda la iglesia va a orar por ti y vamos a orar también por los que están en sus casas. Hiciste esta oración conmigo. No tengas temor. Ven, pasa al frente, por favor. Vamos a orar por ti. Es el día de salvación para ti. Es el día de salvación donde el Señor te está llamando. Ven. 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 Este es tu día. Este es tu día de salvación. Dios le bendiga. Bienvenido. Adelante. Adelante. ¿Alguien más oró conmigo? Pasa al frente. Gloria a Dios. Qué bueno. Adelante. Adelante. Déjeme explicarle. Cuando nosotros hacemos una oración de esta manera, cuando nosotros pasamos al frente, no estamos haciendo un compromiso con una iglesia. No. Estamos abriendo el corazón a Dios. Así que no es un compromiso institucional, religioso, un cambio de religión, un cambio de iglesia. No. Tú estás abriendo tu corazón a Dios, que es lo más importante. Después de ahí, el Señor te va a acompañar, el Señor te va a ayudar, el Señor se va a glorificar en tu vida. Así que pasa al frente y juntos vamos a orar. acérquense por favor, acérquense, vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más quisiera llamar por última vez? ¿Alguien más? Pasa al frente. Joel pasa para que nos guíen palabra de oración. Por última vez, ¿alguien más? Vamos todos a orar por los que están aquí, por los que están en sus casas. Vamos a pedir la bendición del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Extienda tu mano para acá y vamos a orar. Gracias Dios por tu bendición. Gracias Dios por estas vidas. Gracias por atraernos, Señor, a ti. Gracias Dios porque tú nos has amado tanto, Señor. Has tenido tanta, tanta misericordia en nosotros. Gracias papá por restaurar, Señor, por querer Dios restaurarnos, restaurar nuestra vida, por poner nuestro, por poner tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, estamos muy agradecidos por cada hermano, Señor, que está aquí, Dios. Le pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, venga sobre ellos, Señor. Espíritu Santo, Dios, los toque. Dios, y que comiencen esa amistad contigo, Dios. Comiencen esa amistad con el Espíritu Santo, Dios. Una amistad, Dios, que vaya profundizándose cada día. Dios, que tú les muestres tus sueños, les muestres, Señor, tu propósito, tus planes, Señor, para ellos. Dios, que comiencen a verse, Señor, a través de tus ojos. Comiencen a verse como tú los ves. Dios, te damos inmensas gracias, Señor, y que tú traigas sanidad a sus vidas, Señor, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física, los que necesiten sanidad física. Dios, y que tú comiences este proceso de restauración en sus vidas. Muchísimas gracias, Señor, por tanto que tú haces por nosotros, Dios. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un regalito para ustedes, les voy a pedir que pasen hacia este salón. Queremos estar en contacto con ustedes e involucrarlos en la iglesia. Dios les bendiga mucho.